Llega la hora del piquete informativo, producido con los ingredientes que usted necesita para saber qué pasa en la región. Una iniciativa de la Red Cooperativa de Medios de Comunicación Comunitarios de Santander, Resander, con el apoyo de sus emisoras afiliadas. Laura García Forero es la gerente de Colombia Canamed, una empresa situada entre San Gil y el Valle de San José, dedicada al cultivo y la transformación de productos derivados de cannabis con fines medicinales y científicos, bajo estándares ecológicos y sustentables. Carlos Tirado, de Chipata Estéreo, consultó a la ciudadanía respecto a cómo afecta el cambio climático a su municipio. Y Claudia Janet Ruiz, de Manantial Estéreo, en Gámbita, nos trae la historia de un artesano y tejedor. El Piquete Informativo Acompañen estos bocados noticiosos con su bebida favorita. Bienvenidos al Piquete Informativo, con todo el sabor y el color del acontecer regional. Pequeñas acciones, grandes cambios. Mi nombre es Laura García, yo soy la gerente de la empresa Colombia Canamed. Somos empresa licenciada para el cultivo y la transformación de cannabis medicinal e industrial. Y estamos ahorita trabajando todo el tema de flor seca, productos terminados, de derivados de cannabis y también plántulas y esquejes para el cultivo. Laura García Forero, con su empresa Colombia Canamed, desarrolla en San Gil una iniciativa en la que se ponen en práctica estándares internacionales para el cultivo, comercialización y uso del cannabis medicinal. Yo tengo la experiencia de haber trabajado en diferentes industrias del cannabis medicinal en Estados Unidos y conocí bastante bien el mercado, pues ya que en Estados Unidos desde el 96 es legal medicinalmente esta planta. Y empecé con mi socio que es mi esposo, desarrollamos entonces todo el proyecto y elegimos Santander y San Gil por diferentes razones, entre esas el clima, que fuera un lugar seguro pues en Colombia, que nos pudiéramos desarrollar y trabajar tranquilamente pues la empresa y nuestro proyecto. Estamos desarrollando todo el tema de cultivo, proveemos semillas registradas ante el ICA, semillas y plántulas para empresas que quieran también cultivar con licencias o también para personas que quieren empezar autocultivo. Estamos sacando un aceite en gotas que sirve mucho para todo el tema de estrés, insomnio, depresiones. Y es un producto que es totalmente nocicoactivo, nocicotrópico, que sale con una notificación in vima, lo que nos controla todo el tema de su producción y que la composición sí sea la que le estamos diciendo. La industria en Colombia ha avanzado bastante y ya nos está dando unas oportunidades muy grandes para acercarnos a la planta, fuera de todos esos usos como de vicios o recreativos o como se puedan llamar, que no es lo que estamos manejando ahorita, sino que estamos manejando toda la parte terapéutica. Comente, diga, opine. La calle nos habla. Salimos a los sectores de nuestro municipio y le preguntamos a algunos habitantes cómo está afectando a su municipio el cambio climático. El cambio climático nos está afectando, ¿por qué? Porque hay mucho calentamiento global que hasta los glaciares ya se están desprendiendo, que son los que nos generan muchísima agua. Pues el cambio climático aquí en el municipio de Chipatá, pues para mí no nos afecta demasiado. Lo importante es incentivar a la gente para que dejen las quemas, las talas de árboles y estar pidiéndole, diciéndole a la gente para sembrar árboles, sobre todo al lado de las cañadas, en los nacimientos de agua. El cambio climático se está afectando en la parte de que no sabemos en qué temporadas se está lloviendo, porque antiguamente las personas o los antepasados sabían en qué tiempo llovía y en qué tiempo hacía verano. Actualmente, pues nos estamos impresionando mucho porque la gente quiere agua, pero también quiere que esté seco y así. Y una forma de que el cambio climático no cambie radicalmente sería no contaminar, no hacer tala, no... Tantas cosas que se han dicho, pero que nadie realmente se pone en la tarea de hacerlas. Desde algún rincón del territorio nos llega una selfie sonora. Hago bolsos, llaverros y mochilas. Soy orgulloso de haber nacido en esta tierra, en esta tierra que me vio crecer. Lleva por nombre Gambita la soñadora, que está ubicada en el sur de Santander. Él es Segundo Agustín Torres Tolosa, del municipio de Gambita, tejedor de Naila. Esta actividad la aprendí en el 72. Eso le aprendí a tejer a un primo mío porque yo quería saber lo que él hacía. Entonces aprendí a tejer eso. Y me decía, póngame cuidado para que aprenda. Y entonces yo le puse mucho cuidado y aprendí. Bolsos y mochilas y llaverros y manillas. Ah, y también sé hacer correas. Hago esas mochilas para que no cargas bolsas, para que no contaminen el ambiente. Entonces yo quiero que alguno aprenda a hacer lo que yo sé hacer. El piquete informativo. Esperamos que hayan disfrutado de este piquete informativo. Una iniciativa de Rezander con el apoyo de sus emisoras afiliadas. Encuéntrenos en Facebook como Rezander Colombia. Y déjenos saber cómo encuentra la sazón de este piquete informativo. Los esperamos en otra emisión con nuevos bocados informativos. El piquete informativo. Una iniciativa de Rezander con el apoyo de sus emisoras afiliadas.